Ver colores no se curan los olores Y tampoco me curan De mi con tampoco me curan Y no digas que no Si te has arrasado por ahí Si te has arrasado por ahí Pues yo, yo lo puedo sentir Yo lo pude intuir Estas flores son un regalo de consolación Son una muestra de tu perdición De mi muerte y yo No, 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 no Puedo morirme No, 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 no No, no, no Las flores son un regalo de consolación Solo una muestra de tu perdición De mi muerte y yo No, no, no Puedo morirme Amor No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, 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 no. Muchas gracias, señora Flores.